Hola, la ilusión es brillar, el mal de sol, todo el mundo lo dijo todo Mi corazón, pero no sería más triste, tú no te quiso, yo no te quiso Y a pesar de mis motivos, que te maldices, que te maldices Y ese malo con restricción, que a la suerte te ya deshacen Y aún me ocurre un momento de amor, que si tú tienes capaz de seguir Oye, el alma que te quiso ¡Gracias!